Bueno, querido, me gritaba, ni Feynman, no viene. Feynman anda a motor. No me invitan, si no me invitan, no voy. No voy a donde no me invitan, donde no soy bienvenido. Feynman anda a motor, Feynman es como... Pero es un icónico velero. Sí, total. Icónico velero. Total, total. Maravilloso la gente de la Armada. Valby es un marinista, no sé qué hacía arriba de un velero. No, no, bueno, porque... A él le gusta por abajo. Sí, exacto, pero es el secretario general hoy de la Armada. Sí, ya lo, ya lo. Un capo, Valby. Un gran tipo. Un gran tipo. Fue quien puso el rostro y comunicó la tragedia, además. Grande. Sí, como toda la gente de la Armada, ¿no, Edu? Totalmente. Sí, bueno, mucha gente me dijo, mandale el cariño de Eduardo Feynman. Gracias, gracias a todos. Bueno, ¿cómo andas, Edu, querido? Muy bien, muy bien. Con mucha política, ¿no? Uf, qué día. Mamma mía. Qué día. Del viernes hasta ahora, hasta hace 10 minutos, 15 minutos, imparable. No, 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 no dejan descansar, es una cosa impresionante. ¿Está a full la motosierra o no? A full la motosierra, a full el presidente, a full la interna del PJ. Sí, es verdad. Están todos a full, ¿no? A full la interna entre el presidente y la vice también, ¿no? Tremendo. Tremendo. Es que yo creo que la vice ahí metió la pata. Coincido, Edu. Innecesario, al divino botón, reivindicar a alguien que fue nefasto para la historia argentina. No importa si es mujer, no mujer. Indira Gandhi fue, antes que Isabelita, una mujer importante en la política. Pero está bien. Coincido, Edu. ¿Vos sabés que a veces...? Un ser nefasto. Suscribo. Isabelita, un ser nefasto. Suscribo. Y la persona que tenía al lado, otro ser nefasto. Lo perrega. Otro ser nefasto. Suscribo. Edu, a veces... Ella avaló la triple A, avaló infinidad de cosas. La corrupción... Por acción o por omisión, lo avaló. Y además hay una cosa. Este es un gobierno que abreva en la incorrección política, ¿no? Sí. Victoria Villarroel también. Y está bien, a mí me gusta. Ahora, sobredosis de incorrección política me parece que ya, ¿no? Es como sobredosis. Al divino voto. Y aparte quedó expuesta de que ella tampoco, porque le reflotaron un tuit de hace unos años en la que ella pedía juzgar a Isabelita. Decía, juzgar a los cargos menores es fácil, hay que juzgar a Isabelita. Y además estaba con la hija... A menos que se lo haya pedido el Papa. ¿Qué es eso? No parece que el Papa... El Papa hace tantas cosas, pero me parece que... Descubrió el busto con la hija de quien era el mejor amigo del general Perón. Eso también me llamó mucho la atención. Lo digo de Rucci, mi respeto es a Rucci, por Dios. Me llamó mucho la atención. Son cosas incomprensibles. Incomprensibles. Sinceramente, no, no. A mí me dio asco, la verdad. Ver a nuestra vicepresidente con Isabel Martínez Perú me dio asco. Porque esa persona me da asco. Fue de los personajes más nefastos que tuvo la historia argentina. Abrió la puerta a una de las etapas más negras, más oscuras y más repudiales de nuestra historia. Y además, durante ese momento se cometieron delitos que todavía se están tratando de terminar si fueron o no de la humanidad. Totalmente. De los cuales Victoria Villarroel fue quien más investigó y denunció. Sin duda. De ahí me llama la atención esto, la verdad. Sin duda, sin duda. Me resulta una gran contradicción. Sin duda. Bueno, anuncios de todo tipo, Edu, hoy. Hoy, sí, la verdad, sorprendente, a último momento, cerca de las 5 de la tarde, ¿no fue? Sí, un poco antes, un poco antes. 5 menos 10. De R por 10 minutos. Sí, sí. ¿Me bancan 10 minutos? Sí, sí. Perdón, Edu. Mil disculpas. Me encanta cuando me corrigen por 10 minutos. No, no, no. Para ser técnico. La verdad es algo que me apasiona. No, no, no. Tengo que sentir tan bien, porque la verdad, eso es de buen compañero, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3 y media habló Adorni. No, está bien, está bien. Porque justo arrancamos. En realidad, no, fueron, creo que fue y 49. No, 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 no. Con 20 segundos. No, no tenés que... Pero si a la tarde, raro, ¿no? No, no importa, pero... Un anuncio a la tarde, raro. A mí me parece un anuncio, qué sé yo, a ver, creo que se vuelve a lo que... Jodido eso, ¿no? Sí, sí, Carlos Taqui, aparte era... Muy jodido. Era, ¿cómo te podría decir? Explicaba muy bien y llegaba a la gente en la campaña contra la evasión. Exactamente. Hoy, por ejemplo, haciendo Zappi, decían, bueno, y ahora entonces el gobierno no va a cobrar más impuestos. No, señores, no, 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 no. No puede ser tan burro. O sea, lo que se termina es la AFIP, ¿no? Pero la AFIP como, digamos, como organismo madre. Pero debajo de la AFIP ya estaba la DGI. Sí, claro. Ya estaba la aduana. Exacto, total. Y la DGI va a volver o seguirá cobrando los impuestos. ¿Viste el nombre que le pusieron? Para eso está. ¿Viste el nombre que le pusieron que llamó la atención? ARCA. ARCA es el organismo madre, ¿no? Claro, el organismo madre es ARCA, debajo está la aduana. ¿Y por qué te llamó la atención ARCA? Es... De reducción de ARCA, de las arcas públicas. Ah. No, 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 estoy medio estúpido hoy, hoy, hoy. No, yo que llego a la medicación. Medio tonto. No, yo que llego a la medicación. No, no, hoy estoy, la verdad. De hecho, el problema que tienen es que la Agencia de Recaudación de Catamarca, lo que sería la Agencia de Impuestos de Catamarca, se llama ARCA también y tiene la web ya garantizada. ARCA es Agencia de Recaudación, ¿no? Y controla aduanes. Claro, exacto, así es. Y del ARCA depende ahora de GIA. Está bien, entonces, en vez de AFIP se llama ARCA. Exactamente. Ah, entanto. El tema es que van a despedir... En 1.155 empleados incorporados entre 2020 y 2023, esos afuera. La planta jerárquica no cobra más el porcentaje que tenía atado a recaudación. El titular de la AFIP pasa de 32 millones a 4. Y además van a despedir al 47% del personal jerárquico. ¿Cuántas veces más que todo presidente cobraba, no importa el nombre, porque concuerdo con lo que decía Nacho, no importa el nombre, hoy es tal, hoy es una mujer, pero antes era otro. 6 veces menos casi, ¿no? Claro. A vos te dijo Adorni que ganaba 5 millones el presidente. Claro. Hace unos días. Sí, una locura. Gana poco, un presidente gana más, ¿no? Sí, sí, bueno. Estamos de acuerdo. Pero obviamente, obviamente. Debería. Mirei, Cristina, Néstor, claro. No importa, no importa, no importa. Este... Así que, qué sé yo. Yo anotaba algunas cosas, ¿no? A ver. La FIP, la Administración Central, se lleva el 22% del presupuesto nacional. Eso. Es un número impactante, ¿no? Mirá cuando empezás, claro. 20 mil empleados. Por eso, el otro día, Estos en Negra hablaba del DIP, motosierra. Eso, perfecto. Ahora vamos a meter la motosierra a fondo en cada uno de los organismos, ¿no? Exactamente. Esa es la historia. Y mirá lo que encontraron. La DGI, el 45% del presupuesto. Y la DGA, que es la aduana, el 30%. Es el segundo mayor empleador del Estado. Claro. La FIP. Detrás de 13 argentinos. Claro, 13. 29 mil 300 empleados, Edu. Y excluyendo organismos de seguridad y defensa. Tiene 22 mil empleados. Con sueldos buenísimos. ¿Eh? Con sueldos altísimos. El promedio por mes, en los escalafones más altos, 12 mil 200 millones. Perdón, 12 millones de pesos. 200 mil pesos. Exactamente. Sueldo promedio. Una cosa realmente impactante. Era la asignatura pendiente que tenía el gobierno para pasar motosierra a FIP, me parece, ¿no? Sí, y además... Se había metido todavía. Además, siempre a FIP fue un nido de curros, en especial en la aduana. Exactamente. ¿No? Sí. Y de distintas... Una casa. Era una casa. Era una casa. De distintas cajas o cabinas de peaje, ¿no? Dentro de la aduana, era monumental. Edu, alguien del gobierno el otro día me dijo, yo no me acuerdo si era una crítica tuya o de quién, vinculado con la aduana. Y me dice, la verdad es que tienes razón. No me acuerdo si era el bolo, había dicho que tienes razón. Es muy difícil resolver de un día para el otro, ¿no? Es claro. No es algo tan sencillo. Obviamente. No es algo tan sencillo. Yo creo que esta debe ser una de las modificaciones más fuertes de los últimos tiempos. Histórica, en la FIP histórica. Histórica, ¿no? Sí, seguro. El fondo de estímulo, por ejemplo, que gozaban los personal jerárquico, se financia con casi el 2% de la recaudación. O sea, el 2% de todo lo que recauda de impuesto la Argentina, el Tesoro Nacional, va a la FIP a pagar sueldos. Eso me encanta. Edu, y el dato que dijo Orterio recién, de Nacho, me parece demoledor, comparado con el financiamiento universitario. Sí, sí. Es un dato que aportaba hace unos días Nicolás Gadano en Twitter. Por un decreto del 2001, AFIP se queda con el 1,9% de la recaudación. En 2025 recibirían 3 billones de pesos de ingresos versus 3,8 billones que son para las universidades. Es decir, casi el presupuesto universitario. El 85,2% de sus gastos son salarios para sus 20.400 empleos. Ese era el dato que tenía Gadano. Y el gasto salarial anual promedio es de 102 millones de pesos. Con un tema que es lo mal que funciona, porque la página de la AFIP se cae constantemente. Tienen que hacer inversión en tecnología. Los aplicativos también se caen constantemente. O sea, no es que tenían mucha plata y la gastaban bien. No, tenían mucha plata y la gastaban horrible. Con militantes, con militantes, que encima eran espías. Porque tenían información que pasaban. Que de hecho lo sufrió, fíjate, te acuerdas, lo sufrió Mauricio Macri. Te acuerdas de un momento con los datos que filtraban desde la AFIP. Que tenían militancias adentro. Durante los gobiernos kirchneristas se utilizó para perseguir empresarios, políticos, periodistas. Me acuerdo el caso, una vez en cadena nacional, ahora que Cristina se hace la víctima. Me quieren matar, el presidente me quiere matar. Ella en cadena nacional. De acuerdo un día, primero con el abuelito. Siempre... Amarré. El abuelito amarré. Y después le tiró la AFIP a un empresario de una inmobiliaria. Porque en un diario, creo que fue en Clarín. Ah, es verdad. En el medio de una nota hizo una crítica. Es verdad. Acerca de cómo estaba, no me acuerdo si eran los alquileres, las ventas. Se vendían menos casas, dijo el tipo. No sé. Tres casas menos, lo mató. No sé. Le mandaron la AFIP, el tipo lo que sufrió. ¿No? Sí. Se usó para eso. Sí. Se incorporaron más de 3.000 empleados entre el 2020 y el 2023. Claro. Cuando el ministro Martín Guzmán, guílico régimen, había congelado la planta de ingreso al Estado. Claro. Lo que pasa, como la AFIP tenía autarquía, los incorporaron igual. Claro. Entre tantas capas geológicas de la AFIP, estaba incluso la primera esposa del ex presidente de la Nación, Alberto Fernández. Claro, claro. Recuerda usted. Hace años que está, ¿eh? Sí, sí, sí. Marcela Lucchetti. Lucchetti, sí, Lucchetti. Creo que ya fue emplazada igual. De esos 3.000, 2.000 fueron efectivizados y pasados, incorporados a planta en agosto del año pasado. Por eso también el gobierno hizo una evaluación de la necesidad de cortar 3.000, porque los incorporaron en muchos casos sin los debidos procesos de incorporación AFIP. Eso Willy sabe un poco más, pero me decían, gente misma AFIP me venía alertando sobre eso. Porque encima se van a llevar indemnizaciones. Sí. Acá el negro oro me pone J. Ramos. J. Ah, Julio Ramos, Julio Ramos. No, Julio Ramos no. J. Ah, J. L. Ramos, la inmobiliaria. Ahí está. Porque es J. Ramos. J. B. Y no era J. B. Qué grande el negro. Nos ve siempre. Un abrazo. Nos ve. Un abrazo muy grande. Lo que me cuentan también, que Álvarez, el titular, el futuro titular de la DGI, tiene grandes antecedentes. Hace 30 años que está... Andrés Vázquez. Vázquez, Vázquez. Andrés Vázquez. No Álvarez. Exacto. Vázquez. Tiene un doble nombre. No me acuerdo ahora. No me acuerdo. Nos vamos a tener que acostumbrar a estos nombres, ¿no? Sí, sí. Edu, vos te debes acordar también, porque bueno, fue quien encabezó como técnico. Es un técnico. Es un técnico. Sí, es un técnico. Fue quien encabezó el operativo a Clarín en el año 2008. Ah, sí. No, no sé. La verdad es que eso no me acuerdo. Técnico, sí, recién lo hablamos con Orteri, creo que fue una inspección. Probablemente, es más, estoy seguro que lo mandó el gobierno para presionar a Clarín. Este hombre ha empleado, por supuesto. Sí, claro. Tuvo que formar parte de ese operativo. Bueno, ahí tenés otra persecución del gobierno. Llegaron a mandar hasta la gendarmería, creo que era cablevisión, ¿no? Del grupo Clarín. Ese no es el mejor antecedente que tiene Vázquez, me parece, ¿no? No, no, bueno. Pero era empleado. Era empleado. Y imagino que no debe estar orgulloso. Pero vos te crees que él decidía. No, no, está claro. Pero no debe estar... Espero que no esté orgulloso de eso, Vázquez. No, no, no. Tiene una trayectoria con cursos en Estados Unidos, con el Tesoro. Claro, el tipo es un capo. Por eso, por eso. 2008, además. Sabe mucho de la lucha contra el lavado de dinero. Creo que ya en la época del gobierno de Carlos Menem, él estaba en la DGI. Claro. En un sector, algo así como inteligencia... Fiscal. Fiscal, eso. Claro. Inteligencia fiscal. Exactamente, exactamente. No, por eso, no digamos que el tipo... El cabezón operativo Clarín, no hay que ver. No lo puedo decir, pero no importa. No. Porque en lo que me decís... 2008, el tipo tendría... No lo decidió él, obviamente. Pero por supuesto que no. No, porque en realidad hacían operativos teledirigidos y otros hacían la vista gorda en otros. Claro, totalmente. Dejaban pasar... Miran los casos de... Mirá el caso de Cristóbal López y todo eso. Pero bueno, un cambio fuerte. Y dos técnicos que ninguno le preguntaba a Nacho vinculado con Macri, de tanto que se habló, ¿no? No. Sí, Macri quería, ni gerencia, que no quería. Ninguna de dos personas vinculadas con el PRO. Muy fuerte. En este caso, no. En este caso, no. Muy fuerte lo de Macri. ¿Lo escuchaste, Edu, en la Bolsa de Comercio de Córdoba? Tremendo. Yo a mí, la verdad, ¿qué parte te pareció fuerte? No, cuestionando a los que le atribuyen querer cargos. Los berretas que hablan de cargos, dijo. O sea, hoy vi mucho medio resaltando lo que dijo que el presidente Milley era psicológicamente complicado, una cosa así. Y eso lo tomaron como, mirá lo que le dijo Macri a Milley, que está loco. Eso fue una defensa, me parece. A mí me parece que... Que dijo, la gente votó, votó. Además dijo, la gente votó esto. Claro, la gente votó esto. La gente sabía bien... Porque, digamos lo siguiente, ¿no? Milley te puede gustar o no gustar. Puede tener exabruptos o no. Pero el presidente Milley es el mismo que cuando no era presidente. Completamente de acuerdo. O dicho de otra manera, es Javier Milley con investidura. Totalmente. ¿Qué sé yo? Es lo que votó la gente. Es así. Y es lo que parte de la política no entiende. Es un tipo que hasta se viste igual, tiene los mismos modos. Que mucha gente lo cuestiona, porque es presidente, tiene que cambiar los modos. Pero es igual, es una persona que no ha cambiado. Después no te puede parecer. En eso, en algunas cosas coincido con Macri, cuando dice que Milley tiene batallas al divino botón. No dijo al divino botón, ¿no? Pero da batallas innecesarias. Probablemente se pelea con gente que hasta coincida con él. Innecesariamente. Pero bueno. Lo dijo de esta manera. ¿Cómo lo ves a Milley en eso? El manejo de la palabra presidencial. Yo te puedo decir que él practica algo que a mí siempre me han criticado y que yo lo valoro, que es el sincericidio, la autenticidad. Lo bueno que tiene él es que no tiene dos discursos. Y los políticos no tienen que tener dos discursos. Tienen que decir lo mismo en público, en privado y bancársela. Y él es frontal. A veces es demasiado frontal, es demasiado duro, demasiado violento para algunos. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma. Pero estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos y creo que su autenticidad es lo más valioso. Los viejos meados. Los viejos meados. ¿A Patricia Bull le decían o no? A un sector que apoyaba a Patricia. Los gordos fiteros. Sí, sí. Mileístas. Le decían viejo meado a cualquier tipo mayor de no sé cuántos años. Sí, sí. Ellos son unos pendejos bárbaros y todo el resto eran todos viejos meados. Yo no tomé como una crítica dura al presidente. Me pareció una M.M.A. Pero eso es súper descriptivo y real incluso. Totalmente. Descriptivo, descriptivo y real. Ellos tienen mucha mejor relación de lo que la gente, de la que la mucha gente cree. No, sin duda. Sin duda. Una cosa es con Milley y otra cosa es con otro sector del gobierno. Por supuesto. De Macri. Macri con Milley se entiende... Escuché una vez una frase. Milley es el más macrista de todo el gobierno. Lo que pasa es que vinculó con los funcionarios, que muchas veces se habla. Porque se habló mucho la semana pasada, ¿no? Sobre todo lo que pasó en Cancillería. Ayúdame, no, Chubut. Sí. Más datos. En Cancillería, en Capital Humano también. Y en Secretaría de Energía. En Secretaría de Energía. Ahí está. Que lo hicieron señalar a Macri como el que había puesto esos cargos o pedido esos cargos. Y Macri tiene otra versión y dice otra versión. Que no. Que a él le pidieron ayuda. Él propuso algunos nombres. Pero después el que sí es el presidente. Es así. Lo consultaron y él... ¿Tenés a alguien para ubicar en este lugar? Dicen, nosotros dimos una lista larga. A Put dio una lista larga de funcionarios que podían ir a Energía. Y ellos eligieron y ellos decidieron. A Milley, en lo chiquito, en lo grueso, no digo. Pero en lo chiquito, quien va a tal cargo no le importa. No es un tema que lo... Lo han contado muchos funcionarios. Yo ni lo conozco al presidente. Totalmente. No, no. Yo no me lo imagino al presidente. Y a Milley tampoco le importa conocer al funcionario. No, tampoco. Menos le debe importar. Al contrario. Le debe importar menos. Menos todavía. Milley no está poroteando. A ver quién va a... Hay muchos ministros que ni siquiera hablan con Milley. Puede ser. Y Milley no lo llama tampoco. Sí, probablemente. Sí, sí. No debe estar poroteando a ver quién va a la secretaría de no sé dónde. Por eso no... Hagan, qué sé yo. Por eso no me imagino una charla entre Macri y Milley y Macri diciéndole, en la dirección provincial de la importancia del agua en la navegación, ponelo así. No me imagino. No, no, no. Es algo en lo cual el presidente no es permeable esas cosas. Porque no le interesa. No creen eso, si él lo ha dicho. Totalmente. No creen el Estado como estructura burocrática. Es un poco eso. ¿Hablamos de la otra interna? Lo que vos... Uy, te quiero escuchar. No, no, no. Tráeme los pochoclos de... No, porque tengo... Sí, sí. Lo de Alvistur, tráeme. No, un poco de dato. Dale. Un poco de dato que estuve averiguando, ¿no? Porque vos viste que ahora tenemos un Axel Kicillof envalentonado contra Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Sí. Pero con algunos laderos atrás. Él solo no se mandó. Claro. Sí. Y Axel Kicillof está muy manijeado, muy, y muy apoyado. Por intendente, ¿no? En seco. Claro. Un poquito espinosa. Ferraresi. Ferraresi, el número uno. Claro. El número uno. Sí. Que está totalmente odiado con Cristina y con la Cámpora. Sí. Siente que lo traicionaron. Total, exactamente. ¿Cuál es el detonante? No tengo ni la más pálida idea. Ahora, también es cierto, y esto también es dato, la reunión con Cristina fue horrible. Eso ya lo sabemos, ¿no? Horrible, tremenda. Hay una suerte de amenaza de la Cámpora a Kicillof. Te vamos a parar todas las leyes, no te vamos a dejar gobernar. Ni con nuestros diputados, ni con nuestros senadores provinciales. Y tengo entendido que Axel Kicillof dijo, ¿ah, sí? Ok. Veré a cada uno de los miembros de mi gabinete que son de la Cámpora y van a ir saliendo de a uno. Mena, por ejemplo, es uno. Sí. Kreplak es otro. La de la mujer. La de la mujer y la de cultura, ¿no? Sí. Después está Daniela Vilar en medioambiente. Claro, que es la esposa. Que ella también es de la Cámpora. Claro, sí. La pareja de Federico Termín. Vilar, que es la mujer de Termín. Exactamente. Exactamente. Mena, que está en justicia. Kreplak, que está en salud. Que son todos de la Cámpora, ¿no? Total. Y Saint-Tout, ¿no? Saint-Tout, que está en cultura. Claro. Y un lugar importante que es Atanasoff, que está en lotería. Exacto. Claro. ¿Quién no es de la Cámpora? Entonces es, ¿me van a venir a joder el gobierno? ¿Me van a venir a joder los tres próximos años? Ok. Veamos hasta dónde van. Yo te digo que la interna esa es infernal. Y yo lo que noto, a ver, creo que el otro día lo hablamos, ¿no? Axel sin Cristina es poco y nada, ¿no? Más allá del apoyo de algunos intendentes, algún gobernador y qué sé yo. Y Cristina sin Axel se le complica. Claro. En la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí. ¿Sabe por qué, Edu? También porque Néstor Kirchner dijo que se necesita plata para hacer política, ¿no? Claro. Mucha. Y Kicillof puede desfinanciar todo eso con lo que vos muy bien acabás de describir. Y sumá a otro intendente que creo que manejea también bastante a Axel Kicillof, es el intendente de La Plata, que fue su ministro de Justicia, Julio Alack. También está muy cercano. Mirá vos. Y si bien tiene buena relación con Cristina, observa que el futuro va para otro lado. Todos los intendentes, salvo Mayra Mendoza y la de Moreno, Mariel Fernández es la de Moreno. Sí, sí. La que está en la lista ahora con Cristina. Exactamente. Todos los intendentes están con Kicillof. Sí, claro. Ahora, vos fijate, Axel sin Cristina, nada. Cristina sin Axel, no sé si le alcanza. Y ambos, con el peronismo solo, tampoco les alcanza. Claro. El peronismo hoy tiene un problemón. Claro. Aunque, algunas encuestas... Bueno, acá mostraba una recién. ¿Mostraste? Sí, no sé si vi de las encuestas, no sé si es asertivo o no. No, pero esa es nacional, ¿no? Es nacional, sí. En la provincia de Buenos Aires hay una nota muy interesante de Joaquín Morales Solar. Sí. Del fin de semana. La vi. Que dice algo muy, pero muy interesante. Yo, la verdad, dice, la última encuesta de poliarquía, escribe Joaquín, contiene una elección para la hermana del presidente. Midió a Cristina Kirchner y a Karina Milley como candidatas en la provincia de Buenos Aires. Te dije yo la vez pasada que le iban a empezar a medir a Karina. Sí. Cristina Kirchner le ganaría a Karina Milley por 8 puntos, 33 a 25. Pero, si la hermana presidencial fuera en alianza con el PRO, alcanzaría los 40 puntos. Le ganaría a Cristina por 7 puntos. Karina Milley aporta sus 25 puntos y Diego Santilli contribuye con 15 puntos. Macri subió 5 puntos en la simpatía social, ahora cuenta con 31 puntos a favor. Eso es imagen positiva, no es intención de voto. Ahora, es interesante porque el gobierno, por eso ahora otra vez hay una seducción del gobierno con Macri. Porque saben que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Y separado no camina. Siempre. Y separados a ninguno de los dos le conviene. Exacto. Porque vuelve a ganar Cristina, vuelve a ganar Axel Kicillof. Tené en cuenta otra cosa, Edu, que estamos hablando de Kicillof y de Cristina, como vos muy bien lo describís, además tenés muchísima información. Pero después hay personajes atomizados del peronismo, que como candidatos individuales podrían hacerle un gran beneficio al gobierno. Randazzo. Zamora, Juanchi Zabaleta y otros intendentes. No descartes a Schiaretti. Perfecto, justo iba a Schiaretti. Guillermo Moreno mismo. No descartes un armado, no descartes un armado en ese sentido que intente llegar como un fuera del kirchnerismo, fuera del peronismo de Cristina, Axel y qué sé yo. En la provincia de Buenos Aires que vaya por los 7 o 10 puntos en ese armado. Me gustaría, capaz que un día lo podamos entrevistar en el PAS y se lo preguntamos. Yo calculo que a Zabaleta, que supongo que tiene cero votos, pero a Zabaleta le debe importar más, con algunos intendentes y ex-intendentes. Cagar a Cristina en la provincia de Buenos Aires. En especial a la Cámpora. Exacto. Perdón que dije cagar, pero para que se entienden. Que otra cuestión. Que la cantidad de votos que puedan sumar. Y ahí hay un sector, Edu, también, que capaz que el gobierno lo observa o no, no lo sé si lo está observando, pero que está fuera de esa pelea. Y si está en esa pelea, está más cerca de Kicillof que de Cristina, ¿no? Sí. Y en la pelea esta que yo noto en la pelea esta de Kicillof con Cristina, ambos están perdiendo. Si los cristinistas creen que le están ganando a Axel Kicillof o los de Axel Kicillof creen que le están ganando a la Cámpora y a Cristina, se equivocan. Cristina está mostrando una debilidad enorme enfrentándose a Kicillof, que fue un invento de ella. Me hace acordar mucho a lo que pasó con Larreta y Macri. Sí, lo dijiste otro día. Mucho. Que se anticipó. Que se anticipó. Pero con una diferencia, y hoy me lo marcaba, con una diferencia. El pelado Larreta era solo él. Kicillof tiene intendentes importantes, con fuerza y territorio, no es lo mismo. Más poder de daño tiene. Sí, todos. Y tiene algunos sindicalistas también. Se dan cuenta, no es lo mismo. Y tiene algunos sindicalistas también. Bueno, estuvo Héctor Daer, estuvo Pablo Moyano en el acto que Parril dijo que era de lanzamiento. Estuvo Pinoza, Magario. Varadel. 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 Y Manrique está ahí también. Escuchaste, Edu, y Esteban, a propósito de esto que decís vos, Edu, de la debilidad de Cristina, lo que dijo el negro Yoma. El negro Yoma ya salió en el adelanto. Que es el apoderado de Quintela. Claro, el apoderado de Quintela. Le dio una nota a nuestro compañero y amigo Luis Novaresio, que sale esta noche. Pero hay un adelanto que ya está circulando, que el negro Yoma le manda un mensaje a Cristina sobre este tema de la debilidad. Si quieren lo vemos. Ah, sí, sí, está claro, obvio. ¿Hay riesgo de que no se haga la elección? A mí, esta semana, me voy a reunir con la Junta Electoral, que son todos compañeros y amigos, para ver cómo están preparados. Cuáles son los lugares de votación, dónde se va a votar, los recursos, infernal el dinero que se necesita, el correo argentino, la justicia electoral nacional. Hoy el partido no tiene la estructura operativa necesaria para llevar adelante una interna de estas características, que no se hizo nunca en la historia del peronismo. Entonces, creo que tiene que haber una conversación para ver, no sé, preparemos 30 días más. Posterguemos. Claro, veamos para qué no. El peronismo no puede pasar un papelón. Preservate, le dice el negro Yoma Grega, Novaresio, en esta nota que la vamos a ver a la noche, pero un mensaje importante. Muy interesante lo que dice. Sí, sí, sí. Porque la pregunta es... Ya pasó papelón el peronismo. No, por supuesto. Viene de pasar uno, el año pasado, en la elección le pegaron una paliza monumental, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, mi pregunta es, ¿tienen logística? ¿Tienen estructura? No. Es fundamental lo que estás diciendo. Tienen guita. Eso es fundamental. Tienen guita para hacer esto. ¿Y quién va a votar? Claro, eso. Además, tengo entendido que hay 3 millones de afiliados. 3 millones. Sí. ¿Cuántos están vivos? Si pueden llegar, no importa. Los padrones son viejísimos. Sí, está bien. Claro. Está bien. Sí, sí, sí. Si pueden llegar a votar 800 mil, es inmenso, ¿no? Sí, sí. Ok. Ahora, si no pueden llegar a juntar los 800 mil, no pueden ser alternativa de poder. Exacto. Es lo que dije en primer día, totalmente. ¿Por qué? ¿Quién va a ir a votar exacto? Bueno, por eso. Bueno, por eso. Exacto. ¿Cómo van a ser para movilizar? ¿Sabes la guita? ¿De dónde van a sacar? La negra. Sí. La negra. ¿Quién la va a poner? ¿Quién la va a poner? Claro. ¿De dónde la van a sacar? ¿Quién la va a poner? Edu, además, es el punto central, porque lo digo con respeto. No le importa a nadie a la ciudadanía. ¿Qué le importa a Cristina o a Kicillofa? ¿Quién va a perder? La gente está pensando si puede llegar a fin de mes, si puede pagar la luz, el gas, el agua. ¿Quién va a perder un domingo de sol o de lluvia para ir a votar? No, no hay nadie. No hay nadie. Mirá. Un millón de personas es nadie, digamos, para que el partido de poder más importante en la historia de la Argentina, que además se autopercibe el pueblo de la nación argentina. Por eso. Entonces, cuando Kicillofa el otro día, porque me quedó sonando esta frase, ¿no? Cuando Kicillofa el otro día dice, los días más felices fueron con Cristina. Yo creo que hay que prestarle atención, no a la palabra Cristina, sino a fueron. Está bueno lo que está diciendo. Me gusta, está bien, está bueno. Está queriendo decir, Cristina ya fue, ya tuvo su momento, ya vivimos esos días más felices. El bronce. Ahora vamos a otros. El bronce. Y que ya fue. La palabra fueron es la clave en esa frase. Y que tiene razón. Sí, claro que sí. 20 años, viejo de Kicillofa. Pero además, si no hubiese ganado las elecciones, si ella misma no se pudo presentar en un momento, que el país no estaba como en esta situación, estaba mucho mejor el kirchnerismo, no se pudo presentar porque perdía. Y hay que recordar otra cosa. La última vez que Cristina puso el cuerpo en la elección, la perdió. Cristina fue contra Esteban Bullrich y perdió la elección. Totalmente. Y en otro momento del país. Imagínate si le gana, si es que se presenta. Porque ayer el presidente, en la nota con TN, no habló, no dijo, sí, mi hermana va a ser candidata. No. No la veo. Me parece que dijo algo así, ¿no? No cerró la puerta, viste, que dijo, bueno, yo tampoco soñaba con ser presidente o no creía que iba a ser presidente. Pero mirá, mirá si a Cristina le gana a Karina Millet. No, eso terminó Cristina. Yo no creo que Karina Millet sea candidata, Edu. Es muy cambiante la política. Lo digo hoy, capaz que el duro presentara a candidatos. Yo, por la información que tengo, no creo. Ahora, la lista esta que presenta Cristina Kirchner, ¿no? El tren fantasma. Con ella, que es la azafata del tren fantasma. Sí. No hay renovación. ¿Eh? No hay renovación. Mayanz. Sí. Piñanelli. Martínez. Mariel Fernández. Piñanelli. Piñanelli. Está bueno que dijiste azafata, no dijiste la capita. Ahí está, mirá. No dijiste el piloto. La azafata del tren fantasma. No llega piloto, decís vos. Mirá, Edu, ahí está. Ah, qué sé yo. El más joven, Germán Martínez. El más nuevito. Esto es la renovación. Esto es lo que tienen para renovar. Mamá mía. Mamá mía, ¿no? Y además, muere de literalidad el peronismo, ¿no? Por aquello que dijo Mirá. Y muere de Quintela, que también son un mamarracho, ¿no? Bueno, ¿y estos quiénes son? Magdalena Ayala, que es intendente de Barranqueras de Chaco. Alberto Rodríguez Sack, ex gobernador de San Luis. Mariana Gadea, que es la secretaria general de UPCN Cava. Roque Álvarez, que es legislador tucumano. Y Alba Sánchez, que es intendente de La Viña, en Salta. ¿Vos ves realmente gente movilizada para ir a votar a la señora Alba Elizabeth Sánchez? De verdad. Pero no, es joda, de verdad, es joda. Además, se para Mariana Gadea. Debe ser buena persona. Lila, con lo que estoy criticando. El 9 de julio y corriente. No la saluda nadie. ¿Quién la va a ir a votar? Si no la conoce nadie. Es toda una pantomima hermosa. El gobierno se cae de la risa. No, no sé si es pantomima. Y el dato es que Cristina tuvo que ocultar a la cámpora. Pantomima no es. Porque si no, se estarían matando de la manera que se están matando. No, no, pantomima en el sentido... Y acá está la disputa del liderazgo y del poder del PJ. Está claro, pantomima para la sociedad, digo, para la discusión de la sociedad. No, por supuesto, se están discutiendo que va a tener a la piscera para enfrentar a mi ley. Sin duda, no, no, eso sin duda. Cristina tuvo que esconder a la cámpora esa lista. Viste que los primeros cargos son ahí. Ninguno, ningún cámpora, claro, obviamente. Son piantabotos. Sí, porque Mariel Fernández no es de la cámpora, ¿no? Está más vinculada al movimiento social. Al movimiento Evita. Claro, claro, claro. ¿El marido de Crexales? No, el gringo Castro. Ah, el que era, Castro. Esteban gringo Castro. Castro, gracias. Que era el piquetero favorito de Alberto Fernández. Sí, exactamente. Bueno, Duquerino, me está echando, Petiti. Estaba divertida la charla, me gustaba. Estaba lindo, ¿no? Sí, pero dice... Me quedó lo de la AFA. ¿Eh? Me encantó, me encantó como mi ley ayer, dice, en la AFA aparece en Venezuela, la Venezuela de Maduro, ¿no? Viste que inventan la Navidad, bueno, inventaron una elección, ¿no? Sí, sí. No sé si me lo robó, lo había dicho el viernes yo acá, Edu. ¿En serio? Capaz que me lo robó. Y te lo afano. Sí, capaz que me lo robó. Buena nota le hizo Franco Mercuriali. Le mandamos un cariño. Maniáme, dame unos pochocos, Edu, para tu análisis del peronismo. ¿No puedo o no? Sí, es lo que quiero. Me traigo unos pochocos y me los puedo comer. Hoy estuve tranquilo con Cristina, pensé que iba a estar más duro. ¿Quién? Hoy. Hoy estuve tranquilo. No, el lunes. Mañana me traigo unos pochocos. Cuesta arrancarlo el lunes. Hace mañana. Ya. Bueno, venía de sillo.